Aprenden de su manejo para luego emplearla y ser gestores de los propios contenidos que demanda la enseñanza técnica profesional. Es de los propósitos que tiene la tecnología educativa a favor del aprendizaje y el conocimiento. De tal suerte, Profec, un proyecto colaborativo que financia la agencia suiza COSUDE, de conjunto con el Ministerio de Educación, promueve este taller nacional, una oportunidad para el desarrollo de competencias digitales en los docentes. En cómo usar las tecnologías bajo el principio de que el software libre, buscando la soberanía tecnológica, sea quien nos marque. Cómo usar herramientas para generar contenido, hacer páginas web, hacer aplicaciones, hacer actividades lúdicas de juego, para motivar a nuestros estudiantes y todo eso integrarlo con plataformas de educación a distancia. Y que nuestros estudiantes puedan, desde la ubicuidad de estar en su casa y puedan estudiar el fin de semana, puedan ver sus clases, puedan ver a sus profesores y algo muy importante, la producción de audiovisuales. Para crear recursos educativos en los diferentes soportes tecnológicos, les capacitan especialistas en producción de materiales audiovisuales, otros integrados al área metodológica y expertos en programación. Gracias a Profec se ha adquirido un grupo de recursos, cámaras, luces, recortadores, micrófonos, y los profesores de este Politécnico son los que van a hacer las cálculas de contenido en las aulas especializadas para que otros estudiantes de otras generaciones que vengan venideras puedan ver las prácticas de laboratorio con todo el equipamiento de punta que se ha adquirido a través del proyecto. Dentro de las novedades más interesantes para los docentes precisamente está la creación de contenidos digitales, la creación de objetos virtuales de aprendizaje a partir de la utilización de recursos propios para esto, y a la vez el grupo de tecnología que está inmerso en este taller, pues tenemos la tarea de potenciar esa, o sea, generalizar esta preparación al resto de los docentes, no solo de la educación técnica, porque en definitiva este proyecto está pensado para la educación técnica, sino al resto de los niveles educativos. El Politécnico José Gregorio Martínez será referente para generalizar experiencias como estas, una apuesta hacia la educación más didáctica desde las nuevas maneras de emplear la tecnología para socializar el conocimiento. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.